Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidísimos Hoy es el día que tantos estábamos esperando Hoy es el día en el que vamos a comenzar una nueva aventura En el rancho de mi abuelo Estamos aquí preparados, ya estamos listos Estamos con nuestro amigo Bonifacio Pero vamos a comenzar desde cero Ya que en estas dos versiones no me han dejado cargarlas Y es con mi personaje, con el de siempre Como me han obligado a forzarme a empezar de nuevo Pues voy a crearme un personaje nuevo Digamos que Bonifacio ha querido irse Ya no quería jugar más Ya no quería controlar cerdos ni gallinas Se ha jubilado Ahora nos vamos a llamar Pepe El Pepe Y vamos a crear un nuevo personaje Lo voy a convertir en... Podría ser un Simpson de color amarillo, tío No, le voy a poner rojo o azul Esto es azul, esto no es azul No hay color azul Yo quiero ser azul, tío, quiero ser un alienígena Bueno, pues soy un alienígena de color rojo La rugosidad de la piel lo voy a hacer así Muy, muy, muy viejo El pelo nos lo vamos a cambiar de color Y le voy a poner un color... Es que... ¿Por qué lo tengo que hacer tan feo a mi personaje, tío? Le voy a poner un pelo negro, tío Un pelo normal Eso sí, le voy a cambiar el corte de pelo Le voy a poner un corte de pelo... No sé, eh... Fregona Me pone fregona El corte de pelo fregona What the fuck Cuanto más feo, mejor No lo quiero calvo, pero me mola... Me mola cuanto más feo, mejor Fregona, tío Y sin barba, que da mucho miedo La nariz Eh... Tamaño, grande, punta ¿Esto qué es? Ángulo de la punta Le puedo poner la nariz doblada La nariz de un cochino, tío Los ojos Se los vamos a poner rojo Con el color de... También... ¿Esto qué es? ¿Tamaño de las pupilas? ¿Pero esto cambia algo? ¿Esto se ve realmente? Forma de los ojos A ver... ¿Lo puedo hacer chino también? Me voy a hacer chino, tío A ver... Quiero ser un chino, tío Este es chino, ¿no? Soy un chino alienígena ¿Me falta la altura de los ojos? ¿Los puedo hacer separados los ojos? Qué locura A ver... Tamaño de los ojos Pequeñitos, pequeñitos Y estrecho o separado Separado ¡Ja, ja, ja! Dios, es el hombre más feo que he creado en mi vida ¿Esto qué es? Las cejas Las cejas Se las voy a poner también... Ah... No sé si ponerse las rojas No, las cejas Las vamos a poner de color negro Estas cejas son las más feas que hay El tamaño de las cejas Muy levantadas Y el espesor También muchísimas cejas La boca A ver la boca, ¿eh? ¿Le puedo poner unos labios verdes? ¿Esto qué es? Color de labios ¡¿Qué?! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy un alienígena Lo tengo todo al tope, ¿vale? Pero no sé si ponerle otra boca Esta Ya está Mandíbula ¿Esto qué es? Altura de la mandíbula A tope Anchura de la mandíbula Al tope Tamaño de la mandíbula Al tope Y el cuerpo está demasiado gordo La edad es muy alta La masa muscular Vamos a bajársela un poquito La musculatura también Y el peso Es que esto es demasiado delgado A mí me gusta gordo Que sea gordo El hombre ha comido mucho Y me falta la ropa Lo puedo vestir En diferentes ocasiones Pues le pondré una ropa u otra Vale, pues ya está Ya tenemos a nuestro nuevo personaje creado Pepe El Pepe Con su ropa de vacaciones Y unos zapatos muy elegantes Vamos a crear una partida nueva Y esta vez no vamos a estar solos Vamos a tener hermanos y primos en el rancho Que nos van a ayudar a crear el rancho más grande Y nos vamos a hacer millonarios Y sobre todo nuestro abuelo va a estar muy orgulloso de nosotros De toda la familia Porque vamos a ayudarnos todos Y esta serie chicos se llama El rancho definitivo Esta va a ser la serie última que vamos a hacer en el simulador de rancho En Ranch Simulator Vamos a llevar nuestro rancho al máximo nivel Vamos a tenerlo todo Vamos a hacer una serie muy grande Y muy muy divertida Y la historia comienza ahora Pero antes de comenzar necesito que todo el mundo reviente El botón de like Y que todo el mundo se suscriba Y que comparta el vídeo El simulador de rancho de mi abuelo Ha vuelto en el canal de Makiman Así que todo el mundo Reventando el botón de like Y suscribiéndose en masa Porque esta serie va a ser la bomba Ya os lo aseguro Bueno pues comenzamos desde cero De vuelta en el rancho otra vez No tenemos absolutamente nada No tenemos... ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Hola? ¡Eh! ¡Eh! ¡Primo! ¡Eh! ¡Mi primo! ¡Hostia! ¡Qué feo eres! ¡Dios! Estás muy rojo ¿no? No Y tú estás muy verde Me recuerda a un... No sé Tengo recuerdos de Vietnam No sé por qué Verde ¡Qué cosa más fea! ¡Pero qué haces aquí! ¡En el rancho del abuelo! Porque el abuelo me dijo Que tengo que cuidar el rancho Y yo no sé nada No me jod... A mí también Me dijo que cuidara del rancho ¡Dios! ¡Qué feo soy! No me había visto yo de frente No doy un poco de miedo Me tengo que dejar un poco la barba Tengo la cara un poco de mierda La verdad ¡Qué cosa más fea de hombre! Una sandía ¿no? Roja por dentro y verde por fuera Oye ¿Y has visto mis zapatos? Son zapatos elegantes O sea No tiene nada que ver Con la ropa que llevo puesta Y los zapatos Pero bueno En fin ¿Aquí está el nombre de nuestro abuelo? No Pues deberíamos de ponerle el nombre del rancho ¡Hostia! Esto es nuevo ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le podríamos poner? Yo tengo el perfecto A ver Sorpréndeme A ver cuál va a... Mira cómo se llama Pero... ¡Mierdi rancho! Pero tú eres increíblemente inteligente ¡Me encanta! ¡Mierdi rancho! ¡Bienvenidos a Mierdi rancho! ¡Me encanta, tío! Tú el que venga aquí a comprar carne Bueno, en realidad nosotros somos Quien tenemos que enviar la carne y demás Pero bueno Es bonito, es bonito Hasta... A lo mejor es provisional Luego le pondremos otro nombre Pero está guapo Tenemos mucho trabajo por hacer aquí Porque empezamos desde cero No tenemos absolutamente nada Lo único que tenemos es Mil cien dólares Que el dinero es compartido entre los dos O sea, no es tú y yo Sino para los dos ¿Vale? Y también tenemos Una revólver con dieciocho balas No, y un molino ¿Dónde está el molino? Aquí, pero... Claro Esto es la primera tarea que vamos a hacer en el día de hoy En el día uno Y es nada más y nada menos que recoger la mierda Equípate el garfio este Porque vas a quitar toda la mierda Porque nuestro abuelo Desde el más allá En el cielo Nos estará viendo orgullosísimo ¿Qué pasa? Pero aquí, que sigue vivo Bueno, pues cuando muera Cuando muera se sentirá orgulloso De nuestro rancho Está demasiado viejo Fix, tío Tienes que admitirlo O sea, está demasiado viejo Pero es nuestro abuelito, ¿sabes? Y no quiere que se muera No sé Que te equipes el palo Que me ayudes a recoger mierda No empieces, ¿eh? Me llama mi madre No, empieza Ayúdame a recoger mierda Porque yo solo aquí no puedo, ¿eh? A ver Aquí hay mucha mierda para recoger, tío Me cago en todo ¿Esto qué es? Voy Todo lo que sea Quitar basura lo tenemos que quitar O sea, todo esto no sirve para nada Fuera, 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 fuera ¿Esto qué es? Pero Un árbol ¿Qué son los toncos? Este árbol me molesta A ver ¿Dónde está mi hacha? No tengo el hacha ¿Por qué no tengo el hacha? Pero esto no funciona, ¿eh? Ah, lo tengo en la mano ya A tomar por culo el árbol Este árbol también me molesta Dios Pero que esto no funciona, ¿eh? ¿Cómo que no funciona? Estoy intentando quitar la basura y no te quita Te la ganaste No, no No, no, no Que eso es para cazar Ah, ah, ah Lo maté Vale, en el juego muy importante Yo no puedo morir Porque soy el administrador del servidor O sea, se está hosteando en mi ordenador Si muero, pues lo que pasa es que Lo único que tengo que hacer es rápidamente Irme a guardar partida Porque si no, ahora Fix va a aparecer Y me va a matar Guardar partida Guardar partida, guardar partida, guardar partida Ya está ¿Dónde estás, primito? Vamos a tirar toda la basura Todo lo que no valga A ver, ¿dónde está Fix? Fix Primito Fix ¿Dónde estás, primito? Ten cuidado con la palanca Porque, por ejemplo Esto de aquí me mola, ¿sabes? Esto de aquí me mola No lo quiero quitar Ah, que puedes quitar todo Voy a quitar tu casa No, 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 no Esto mola Esto mola para utilizar Es que se puede quitar todo, tío No lo quites todo Esto mola ¿Te quito la casa? No Esto de aquí igual Esto sí es basura Esto sí creo que voy a quitar Pero, una pregunta Estamos quitando la basura, ¿no? Sí ¿Y por qué me dejas un tronco ahí en medio? Porque esto lo vamos a utilizar para después Ya verás Vamos a seguir hacia adelante Porque hay mucha basura Que nos ha dejado nuestro abuelo aquí El rancho está abandonado Tenemos que realzarlo Y hacer un rancho de lujo, ¿vale? Tenemos mucho trabajo por hacer Por cierto, ¿dónde están todos nuestros demás primos? ¿No han venido hoy o qué? Pues no, parece que están Por ahí, de fiesta Nada, vamos a tener que trabajarnos Esto no se puede destruir Aquí, creo que tenemos dos gallinas ¿Dónde, dónde? Me quiero comer una gallina No, no te comas las gallinas ¡Tenemos dos gallinas aquí! Tenemos que alimentarlas Y darles de comer, ¿vale? O sea, es muy importante ¿Dónde están? Toma, a ver Yo he subido aquí arriba No, no, no Ni se te ocurra No, que son dos gallinas Que con esto vamos a conseguir economía Vamos a tener dinero No te las cargues Gallina, esto es un atraco Dame todos los huevos Tú no serás tonto, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Ah, mira Esto es importante Nos han dejado aquí una caja Que esto es para cortar leña Perfecto Lo que sí vamos a necesitar Eh, gasolina Pero no lo metas en la caja otra vez Con lo que me ha costado montarlo Ah, vale Lo suelto Pero déjalo puesto Vale Esto nos va a servir para después Luego te explico Vamos a seguir recogiendo Toda la mierda que hay Porque aquí tenemos mucho campo ¿Esto qué es? ¿La quito? Sí, todo esto va a tomar por culo Esto es demasiado antiguo Vamos a destruir Primero Muele obstáculo Resaltado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me das? Tengo que romperlo todo Esto nos va a costar, ¿eh? Vamos a hacer aquí demolición Equipo de demolición Esa es Venga, rompelo todo Fuera casa A tomar por culo El rancho de mi abuelo ¡Hala, toma! No, no El rancho no La casa El rancho no Eso, eso El rancho se queda Toma ahí El techo Venga a las paredes A tomar por culo Hostia ¿No tenemos que destrozar Esto de aquí? Un momento Esto está demasiado antiguo Vamos a hacer uno nuevo Esto no bola Fuera Ahora sí ¡Dios! Que te ha caído todo encima Me muero Me muero Vale, creo que ya, ¿no? No, no, no Aún hay cosas por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¡Dios! Ha desaparecido todo de repente Vale, creo que ya, ¿no? Ahora sí Ahora sí Ya está, ¿no? No, falta quitar al gordo este ¡Qué pesado! Otra vez Que te gusta morir, ¿eh? ¿Te gusta morir o qué? Perdón, perdón, perdón Bueno, pues ya hemos hecho lo más fácil La misión 1 Del día 1 Y es tirar la basura Hemos quitado todo lo que no sirve Espera Esto de aquí tampoco sirve, yo creo, ¿eh? Esto es demasiado grande Y demasiado estúpido Como para que esté aquí A tomar por culo ¡No! Que era mi molino favorito Yo de pequeño saltaba de ahí Pues ya está Pues ya está Pues ya no hay Ahora tendremos uno más grande Más adelante No me corte la ley No, no, no ¡Árbol va! ¡Vaya! Lo he recordado Vale, pues con esto Mira, fíjate Dios, ¿qué le pasa al tronco? Vale, cogemos esto Con este árbol que has cortado Vamos a hacer un gallinero nuevo Espérate, necesitamos combustible Vale Pues vamos a conocer el nuevo mundo Que también el mapa es nuevo y todo eso Vamos a ir a la gasolinera Con nuestro coche Que tiene que estar aparcado aquí Nuestro abuelo nos ha dejado un coche Que tampoco es un coche que sea el mejor del mundo Pero tenemos un buggy muy guapo aquí Que supongo que tampoco tendrá mucha gasolina, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos gasolina Pero está vacía ¡HOLO! Yo soy piloto de rally ¿Lo sabías, primo? ¿Pero para qué me cierras, tío? Ábreme la puerta Pero para que no entre el aire ¡Cuidado! ¡Ábreme la puerta! ¿Me quieres abrir la puerta? ¡Ahora! Venga, tenemos que ir rápido a la gasolinera, tío Que nos quedamos sin gasolina ¡Vamos, primo! ¡Venga, primo, vamos! ¡Yo te quiero un montón! Dios, qué cara de mierda tengo, tío Me estoy mirando de frente Bueno, y la tuya también, ¿eh? Qué cara de mierda tenemos los dos, por favor Qué barbaridad Vale, espérate Vale, vamos a ir a la gasolinera directamente Tenemos que cortar un poquito de leña Porque lo que vamos a hacer va a ser Construir una pequeña casa Un poco mejor para las gallinas Nos hace falta Es importante Y con las gallinas vamos a ganar mucho dinero Vendiendo sus huevos ¡Mira un ciervo! ¡Hostia! Me he estampado, lo siento Dios mío, accidente ¡Acidente gravísimo! Estoy muy malito Vale, el mapa es nuevo, ¿eh? O sea, no... No conozco mucho el mapa ¡Ciervo! ¡Cuidado, que me mato! Vale, tenemos que ir a la gasolinera Tenemos que coger gasolina Es lo único que tenemos que hacer de aquí ¡Ya está! Dios Primo, me haces un favor ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es por aquí, es por aquí ¡Dios! ¡Dios! Casi morimos, ¿eh? Primo, me haces un favor Que otro pegue a un ciervo No... No te lo recomiendo, la verdad Vale, para que tú aprendas cómo se hace Coge la gasolina Yo es que trabajo... Tengo otra vida En mi otra vida Tengo una gasolinera Y lo estoy llevando también a lo más alto Palanca esta, ¿ves? Mira, ¿me ves? Y la conectas donde te diga Que es aquí ¿Lo ves? ¿Y el bidón para qué lo quiero? Pues coges el bidón Y también lo llenas ¿Ves? Ah, vale Pero también le tienes que dejar Al pulsado la E Para repostar ¡Eh, eh, eh! Que está bajando el dinero ¡Para, para! Que nos arreglamos Hombre, pero tendremos que llenar la gasolina, ¿no? Llena el depósito de la gasolina Y llena el depósito del coche Yo ahora vengo Tengo que ver qué es esto Pero yo no voy a pagar, ¿eh? Tú también lo tienes a gratis Pone open Pero no hay nadie dentro, ¿no? O sea Está en reforma Ah, vale Claro Es que, ¿sabes? La gente que trabaja en gasolina ¡Lléname la gasolina y cállate la boca ya, pesado! Voy, voy, voy Venga, porque me pongo nervioso, ¿eh? No te pongas en el pozo Venga Aquí No Eh, guarda eso, primo Venga Guarda eso, guarda eso Espérate, que estoy concentrado yo aquí Eh, aquí Perfecto Listo Perfecto Dios, cómo baja la gasolina, ¿eh? Digo, el dinero A ver Tenemos, bueno, tenemos dinero Tenemos dinero de sobra O sea, de momento tenemos dinero Así que no hay problema Pero engancha Engánchalo al coche Que está aquí Voy, voy Es que es complicado, ¿eh? Aquí Ahí está Perfecto Venga Aquí a repostar Venga Y ahora está bajando el dinero Tenemos Todavía tenemos mil dólares, ¿eh? Entre tú y yo Entre los dos tenemos mil dólares Me dijo el abuelo que son mis ahorros No, son los míos No, el abuelo me dijo Habla con el abuelo Que No, no, no Ahora solo son los míos Solo son mis ahorros Te veo en el rancho, primo Ahora, ahora te veo En realidad te he hecho un favor Porque ya estás allí, ¿sabes? Es verdad ¡Primo! ¡Qué rápido has llegado, eh! Te he enviado rápido ¡Ay! Primo, voy a subastar el rancho ¿Qué? El partirrancho Ni de broma Ni de broma ¿Se puede subastar? ¿Qué dices? Sí Aquí pone subasta 50 dólares No, sin mi permiso Primo Por matarme No me la líes Primo, no me la líes, ¿eh? Por matarme Sí, lo voy a subastar ¿Dónde está la subasta? Aquí Ir a la subasta Aquí viene un autobús Y nos coge Esto es nuevo Ir a la subasta Pero no tenemos dinero Ya iremos a la subasta Esto ya lo haremos, tío Primo, eres muy pesado Venga ¿Pero qué? ¿Cómo se enciende? Ah, vale, aquí se enciende la llave, claro Primo Venga, llévame allí Dios, que me vas a reventar el coche Es importante apagar también el motor Porque si no se queda sin gasolina Más, más al frente Más pa'lante No me hagas andar, primo Que estoy gordo Más pa'lante, vale Sí, verdad Te hace falta andar ¡Cuidado que nos matamos! Ya está Aquí, 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 aquí Perfecto Apaga la gasolina Digo, apaga ¿Quieres frenar? Primo, me estás poniendo nervioso, eh Vale, vale, ya está, ya está Me voy, me voy, me voy Vale Vale, voy a coger esto Y esto lo tenemos que poner aquí Fíjate Lo tenemos que dejar aquí Ahora está encendido Y ahora Fíjate Fíjate Así se hace la magia Así se hace la magia ¡Vamos! Córtate, leña Córtate Vamos, más rápido Eso sí, ten cuidado, eh No te vayas a cortar tú Que tú eres muy subnormal No sé que te cortes un dedo, eh Que esto no tiene la de esto de emergencia Vale, y con esta tabla Vamos a hacer un gallinero Un poco más grande Y yo creo que el gallinero Lo vamos a hacer Eh La parte de... O sea, estamos muy lejos, ¿no? Espérate Vamos a llevarnos todo esto ¿Cómo me llevo todo esto? Espérate Vamos a llevarnos más para adelante ¿Más para adelante? Coge la gasolina Deja la leña Vale, voy Coge la gasolina ¿Y si le pego fuego al rancho? Pues te quedas sin cabeza Vale, aquí es donde yo tenía En mi otra vida El aserradero Aquí me viene perfecto Aquí es donde traigo Y corto leña Pon la gasolina Estoy cansado, primo Bueno, pues es lo que tiene Trabajar en un rancho ¿Qué quieres? Es que... De verdad Mira el culito que tengo Venga Corta leña Y trae leña ahí A ver Esto por aquí Me coge un trozo de leña ¿Has puesto la gasolina subnormal? No Es que lo tengo que hacer yo todo, tío Tengo un primo tonto, tío Tengo un primo tonto Yo también te quiero, primo ¿Cómo se coloca un armo aquí? Pues cuando esté en verde Pues lo colocas Vas a tener que aprender muchas cosas, eh Porque esto fuera de cámara Vamos a tener que cortar mucha leña Fuera bromas Vale, vale Yo coloco este, a ver Vale, colócalo ahí Ah, que el resto se apaga Colócalo Que no es tan difícil Se le da la... Ah, vale Venga Cógelo Coge tu tronco Es que me sale apagado Que no En el verde En el ratón tienes que poner la leña Ahí está Perfecto Vale Y mientras tanto yo voy a mirar Porque tengo que construir Un gallinero A ver Esto no es Esto sí A mí me gustaría hacer el gallinero grande Pero necesito 25 de metal Y 50 tablas de madera Buah Es que esto es la caña, tío ¿Dónde voy a poner el gallinero, tío? ¿Dónde ponemos el gallinero grande, tío? O sea Tenemos que pensar ¿Dónde poner el gallinero? Porque donde pongamos el gallinero Es donde vamos a poner Toda nuestra granja de gallinas ¿Entiendes? ¿Y ya no se puede mover? No Si no se va a tener que demoler Mejor dicho Yo creo que aquí ¿Cómo lo ves? A ver Gallinero grande No sé si era este Sí, es este ¿Cómo lo ves aquí, tío? ¿A dónde has ido a cortar leña? ¿Estás súper lejos? ¿Eres tonto o qué? Estoy cogiendo la leña Que tenía cortada, primo Madre mía de mi vida, tío Pero ese árbol no Que ese es mi árbol favorito Ahí es donde tengo yo Un puesto con el nombre Con mi novia Vale Aquí va a ser donde vamos a poner Nuestro gallinero, ¿vale? O sea Nuestro primer gallinero Y luego Más adelante tendremos Una fábrica de gallinas Bueno Las gallinas no se fabrican Sino una fábrica de huevos de gallinas Y nos haremos Multimillonarios Con las gallinas ¡Primo! Dios Este será nuestro primer gallinero En nuestra granja de gallinas Y luego Más adelante Nos iremos expandiendo Y nos haremos millonarios Con los huevos de las gallinas ¡Cuidado con el árbol! Madre mía Bueno, esto es más o menos Para que nos hagamos una idea De cómo quedará Pero esto ahora mismo No nos hace falta Lo que necesitamos Es mucha madera, primo Así que Dios ¿Qué de cosas hay aquí? Todo fuera Estoy cogiendo muchísima madera, ¿eh, primo? Estoy trabajando como nunca Pues tú, primo Las tablas de madera Las vas poniendo aquí Y le das a la E Insertar Y tenemos que llegar a 50 Yo voy a ir a por el metal Ahora vengo Se está haciendo de noche Pero yo ahora vengo, ¿vale? Vale, vale Yo me quedo aquí trabajando Espera, un momento Creo que No sé si podemos dormir los dos aquí Se está haciendo de noche Tenemos que dormir, primo ¿Qué? ¿Dormir conmigo? No me queda otra que dormir contigo ¡Durmamos juntito, primo! Dale a la E Para dormir Y que se haga de día Vale, vale Bueno, primito No me toques No me toques la mano ¿Por qué me rozas la mano? Porque te quiero Primo La primera y última vez que duermo contigo, ¿eh? Me cago en todo Roscas mucho, ¿eh? No, tú Tú te rozas demasiado Voy a por el metal Para hacer nuestro primer gallinero Ve trabajando Vale Ahora vengo Voy a por el metal Dios, que casi me mato Hostia, hostia, me maté Primo, ¿me haces un favor? ¿Qué? No vuelvas Tienda aquí En el mapa donde está la tienda Donde... Ah, no, no, no Ahí no es Ahí se pueden comprar animales Y todo el rollo Creo que es en tiendas de herramientas, loco ¡Hoy va! ¡Tenemos tráfico! ¡Hay tráfico aquí! Un segundo Un segundo Vamos a hacer que... Ush, ush Ush Mierda Mierda Me he quedado sin balas Bueno, esto ya lo haré más adelante Ahora mismo Lo importante es Ir a por el metal 25 de metal Me ponía, ¿no, primo? Sí, sí Pero me haces un favor Escúchame, ¿cómo me oyes desde aquí? Si estoy súper lejos ahora mismo Por la radio Dios, Dios Me he matado Me he matado, me he matado, me he matado, me he matado Bien, bien Lo que yo quería No vuelvas, por favor No El rancho es de los dos No solo tuyo No, mío Tú quieres quedarte con el poder del rancho Y eso no vas a conseguirlo ¿Me sigues oyendo? No, la cobertura ¿Cómo es que estoy tan lejos y me oyes, tío? Eh, porque en el rancho tenemos una radio muy buena ¿Dónde está la tienda de herramientas? Me estoy perdiendo Es que el mapa es nuevo, tío Me pierdo Además, está súper mejor optimizado Ahora está muy guapo, tío Antes, antes molaba, ¿no? Pero porque tenía un montón de cosas ¿Dónde está la tienda de herramientas? Lo estoy buscando, ¿eh, primo? Ahora voy Primo, tú te fuiste a ver a la tía del pueblo, ¿no? Que no Que estoy buscando la tienda de herramientas Que no sé dónde está Me cago en todo Supongo que será por aquí A ver A ver si le hago zoom Quizá me dice dónde está Vale, ya está, ya sé dónde está Es por aquí Búscalo por internet Si está abierta la tienda No, no, siempre está abierta Siempre está abierta Estaba súper escondida Joder, con la tienda de herramientas Me cago en mi vida Es enorme ¿Habrá cosas nuevas? Esto no lo he inspeccionado Voy a verlo A ver, un momento ¡Hay semáforos y todo! ¡Qué guapo! Que no sé si funcionan También te digo ¿Hay semáforos? Sí, sí, sí Hay semáforos, sí O sea, acabo de ver un semáforo Pero no sé si funciona A ver Vamos a comprar metal Pero también, ya que estoy Voy a ver qué más cosas hay 50 placas de metal Que me cuesta 500 dólares 25, ¿no? 25, 25 Pero vía eso 1, 2 y 3 Hacemos más huevos Hacemos el ranchimierda Con más huevos de la ciudad Que ya del pueblo No sé si comprarme más cosas A ver qué más hay por aquí Una lata para coger más gasolina Tablones de madera También se pueden comprar Es interesante Un remolque Para cargar con más cosas ¡Dios! Remolque de animales 1500 Combustible para remolque Esto es nuevo, tío ¡Qué guapo! También tenemos por aquí Pecadora manual Picadora eléctrica Todo esto es para hacer carne y demás Ahumador de abejas También vamos a poder tener Panales de abejas ¡Qué guapo! Sembradora Cultivador Cabezal de girasoles ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! Barril de petróleo ¿Vamos a poder tener petrolera? ¡Fuego artificial! Primo Me voy a comprar Una caja de Fuegos artificiales Porque vamos a inaugurar Nuestro primer rancho ¿Vale? Y te voy a comprar otro a ti también Estamos pobres Compra una gallina Una palmera Cola de caballo Vale ¿Para qué quieres una cola de caballo? Pues para inaugurar Y también un colchón hinchable Es importante Pues no quiero dormir contigo Prefiero dormir fuera Vale Pues tú duermes fuera, eh Confirmar compra Gracias por tu compra Gracias a ti ¡415 dólares, primo! Primo, esto es una inversión Lo más importante Viene ahora Tenemos que trabajar, tío Tenemos que trabajar el rancho Nos han dejado un dinero Que es para conseguir más Como hayas comprado mierda Verás, eh, primo Hostia, pues creo que he comprado Ah, no, no, no Sí, sí, sí O sea, no Lo único que he comprado Es lo importante ¿Seguro? Te lo juro, te lo juro, te lo juro Ahora lo veré Como no sea así Me devuelves la mitad Vale, ya voy de camino Primo, ¿cómo va? ¿Cómo va la madera? Pues va, va La verdad que va Hostia, que me da otra vez Que no sé conducir ¿Cuánto falta de madera? ¿De tablas de madera? Pues falta Poco Falta Trece Te veo trabajando, eh Me gusta Estoy on fire, primo Tengo que aprenderme el mapa Porque como es nuevo Pues no sé por dónde tengo que ir Pero es que yo antes En mi otra vida Tenía como una carretera hecha Y tenía todo conectado Líneas rectas, ¿sabes? Entre árboles Corté los árboles E hice una línea recta Eso fue guapísimo, tío Lo haré también aquí Porque paso de coger Por las carreteras, tío Para algo tengo un buggy, ¿no? Creo que ya estoy llegando Sí, sí Creo que te veo Veo el gallinero Veo el gallinero Primo, no te lo vas a creer Te voy a enseñar los productos Que he comprado nuevo Mira que guapo Como hayas comprado mierda, primo Te doy con el tronco Que no es mierda Todo lo que compramos Es importante y necesario Para nuestro rancho Mira, esto Es para no dormir juntos ¿Dónde estás? Vale, eso Esto es para no dormir juntos Esto es para dormir tú fuera Bueno, no Ahí duermes tú Aquí duermo yo Voy a estar más cómodo Que dormir en el suelo Esto lo dejo aquí Ahí está Ya no duermo contigo Genial Vale, también tenemos fuegos artificiales Que esto luego lo usamos Cuando sea de noche Vale Dos fuegos artificiales Tú quédate con el que tú quieras Primero encendemos uno Y luego encendemos otro a la noche Para inaugurar el final del día uno Y también tenemos ¿Dónde está el metal? ¿Cómo que dónde está el metal? ¿Eres tonto? ¿Para qué me lo pones aquí? Esto hay que ponerlo aquí Es normal Ya me estaba yo volviendo loco Vale Esto por aquí Primo ¿Qué? ¿Tú eres tonto? ¿Por qué? Porque estás cargando madera Madera Mírame Así es mucho mejor Primo Es que me gusta Porque tengo que bajar el culo Eres muy tonto Primo Eres muy tonto Vale Voy a coger esto Y lo voy a poner aquí El metal ya estaría Faltarían cinco de metal Esto por aquí Ya está Y listo Los materiales sobrantes Primo Los vamos a meter aquí dentro ¿Vale? Entrando dentro de esta cabaña De madera A la derecha ¿Vale? Por si nos hace falta cosas Pues lo tenemos por ahí El almacén ¿Me puedes acercar al coche, primo? Para coger todos estos troncos No Gracias Te quiero, primo Vamos a coger leña Más leña Para hacer nuestro primer gallinero ¿Vamos? Corta leña, corta leña Es que te has ido muy lejos Si es que tenemos árboles aquí, tío Pero eso es de la entrada, primo Que está bonito, ¿sabes? Eh... ¿No es mejor dejarlo despejado? O despejamos el rancho Sí, mejor el rancho, ¿no? Sí Pues tendremos que comprarnos Yo creo un remolque, ¿no? Para cargar con todas las cosas Porque el buggy Bueno, de momento nos vale con el buggy Con esta madera ya nos vale, ¿eh? O sea, ya iremos ampliando el negocio De la familia Pero creo que con estas cuatro tablas Ya tenemos todo A ver, no Nos faltan tres tablas más Primo, deja de cortar leña tan lejos Pero, primo, que estoy cargando Tengo un montón de leña Vale, perfecto Voy a montar 10 gallineros Que no Primero necesitamos las gallines ¿Para qué vamos a tener tantos gallineros? Eso no vale para nada, tío Bueno, vamos al rancho de al lado Y las robamos Que no hay rancho Ojalá Ojalá, primo Ojalá No hay Somos el único ranchimierda que hay Sí, el único ranchimierda que hay Nos falta uno de madera Voy a coger como fix Solamente una tabla Dios, que ha salido volando la tabla Que ha pasado Vale Y ahora sí, chicos Nuestro primer gallinero Espérate Nos hace falta más madera Más madera, más madera Primo, sigue cortando Nos hace falta más madera Vale, voy ¿Sabes qué pasa? Que, hostia También nos hace falta una cosa muy importante Y es un cortacésped Porque luego Molaría que esto estuviese bonito ¿No? O sea, aquí hay muchísima hierba Muchísima vegetación Y esto habría que cortarlo Para que quede mucho mejor O Compramos una cabra Y que se la coma Es interesante Tu teoría Pero el juego no está adaptado para eso O sea Ojalá Vale Necesitamos abrevaderos Es decir Para que coman y beban agua Y comida y demás Eso está aquí, creo A ver Vale Comedero gran No, aquí las gallinas no van a comer Abrevadero pequeño Aquí van a beber agua Vale Las gallinas Perfecto Y un comedero pequeño También para las gallinas Aquí comerán Y aquí beberán agua A ver Así Perfecto Genial Y nos hace falta Y nos hace falta Madera Pero no me marca cuánto de madera A ver Voy a coger una tabla de madera ¿Qué me pasa? Ah, vale Que tengo el martillo Ahora ¿Cuánto me hace falta? Seis tablones de madera Y otros seis por aquí Perfecto A trabajar Voy con todo, eh, primo Vamos, primo Trabaja Primo Vamos, necesito madera Voy, voy ¿Cuánta madera quieres? Doce Nada más y nada menos que doce Necesito doce de madera Vale, vale Cierra los ojos Si te estoy viendo desde aquí Ah, pues no mire Pero si te estoy viendo Ya te he visto Que no mire Que es una sorpresa Digo, primo Ya llevo yo la leña Que eres muy lento Necesito un montón de leña Venga, esto lo dejo aquí Ahí está Perfecto Y soltamos todo el día Y soltamos toda la leña Así Venga, 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 venga Perfecto Y esta la has puesto tú aquí Sí Ah, qué susto Como te he visto tan lejos Digo, se ha puesto solo Eso sí Vamos a tener que comprar Una nueva De esto Porque Y de hecho además Se mugué aquí Un segundo Se muguéan las tablas, eh Salen volando aquí Porque se choca con Con esto de aquí A ver Vamos a cambiarle el sitio Vamos a ponerlo aquí Eh, tenemos uno ya hecho, primo Que ya tenemos un comadero hecho, primo ¿Ya? Ya, es del agua Perfecto, perfecto Nos falta la comida Y ya está Y traspasar la gallina para allá Y ya el negocio va avanzando Todo avanza, eh Qué bonito, qué bonito Me gusta Venga, 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 venga Corta leña, corta leña Eso es Venga, venga Necesitamos un aserradero un poco más rápido Más potente Este no me gusta, tío Va muy lento, eh Mira qué lento Corta la madera, tío Había uno en la tienda que ponía Que era como un aserradero de lujo Tendremos que comprar un par de ellos Para cortar la leña más rápido, tío Porque, madre mía ¿Pero cuánto vale eso, primo? Eh, pues no lo sé No lo he visto La verdad no me he fijado Vale, nos hace falta dos más Tú nos vas a arruinar, eh No, no, no Nos vamos a hacer millonarios Tú hazme caso a mí, primo Que ya verás tú Vale, y ya tenemos La comida de las gallinas Preparada La comida y el agua Eh, nos hace falta Cubos Y comida para las gallinas También, muy importante Pero eso Lo haremos después Vamos a por las gallinas A trasladarlas A un nuevo lugar Porque ahí Viven demasiado lejos De nuestro círculo De donde nos movemos y demás Ya nos iremos ampliando Ya nos iremos haciendo más grandes Y, pues, de momento Las gallinas están aquí muy lejos De hecho, creo que están mu... Han muerto las gallinas, eh ¿Qué dice? Déjame ver Yo no he sido, eh, primo Despellejar Sí, se nos han muerto Nos han puesto dos huevos Y ya se nos han muerto las gallinas, tío Ay Es que este gallinero Es una mierda, tío En realidad, eh Vale, vamos a hacer lo siguiente Espera Vamos a demoler el gallinero Esto A tomar por cul... Hostia, la gallina Cuidado Vale No mires, primo Que esto no te va a gustar Ay, un pollo Mira, mira el pollo Dios, ¿de dónde has cogido tanta madera? De aquí, de gallinero Ah, es verdad Es verdad Coge el pollo Que esto nos lo tenemos que llevar luego Y tenemos que venderlo Esto es dinero, primo Cuando las gallinas ya no den más de sí Y ya no pongan huevo Pues nada Esto Vale para el burger Para hacer hamburguesas de pollo Hola, yo quiero una, eh Esto, yo que sé Lo vamos a dejar por aquí Da igual Como no hay... Primo Que da igual La levera está rota Es un normal Aquí hay una nota Espera un momento A ver Si estás leyendo esta carta Has accedido a cumplir mi última voluntad Has venido a nuestro rancho familiar Está muy dejado porque no tuve el tiempo Ni la oportunidad de gestionarlo Entra en la casa Te he dejado unas cosas en el ático Lo siento, abuelo Pero he destruido la casa Antes de leer la nota Entra en la casa ¿En serio? Te ayudarán Creo en ti Tu querido abuelo Ay, mi abuelo Ay, mi abuelo Ay Mi abuelo ha muerto, de verdad Que no ha muerto Que está vivo Lo que pasa es que no puede trabajar más Ah, qué inválido A coger los huevos Ah, vale Cógeme los huevos Que los tengo allí muertos risas Vale Eh, lo que te decía, primo Aquí no hay control de plagas Ni control de enfermedades Ni dan No, no No controlas ni siquiera la carne La puedes patear, ¿sabes? La puedes atropellar con el coche Que te la compran al mismo precio O sea Está muy bien Porque como somos el único distribuidor de carne Toda la isla En todo el mapa Pues nos compran la carne Como si Como si está escupida O sea, no importa Le podemos meter Tiros con el revólver Dentro al pollo Que no compran la carne igual O sea Esto mola que flipas ¿Sabes? O sea, no importa La carne La carne no se deteriora Creo A no ser Que en esta actualización Pues hayan metido más cosas Posiblemente Vale Pues ya tenemos Madera Y nuestro nuevo gallinero Lo que sí Vamos a tener que comprar Un cubo Y comida Para las nuevas gallinas Que compremos Así que Bueno Pío, 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 pío Pío, pío No serás tonto, ¿no, primo? Nuestro abuelo decía Que eras tonto Pero hasta que nos has dicho Pío, pío No lo has demostrado De verdad Ay, Dios mío He puesto dos huevos, primo ¿Qué? He puesto dos huevos, primo No, primo, no No puede ser, tío ¿No quieres cogerlo? No, gracias Vale Para inaugurar el primer día Y que estoy con el tonto De mi primo Vamos a encender Esto de aquí Creo que le he dado a encender Vamos a echarnos para atrás No va a ser que nos muramos Por si acaso estos... ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Mira qué guapo! ¡Dios! Este es el primer día Y han añadido muchísimas más cosas Y vamos a hacer una serie Muy, muy guapa, chicos Y os va a molar un montón Enciende el otro, primo Este te lo he regalado a ti, ¿eh? A ver Este se llama cola de caballo A ver qué... A ver ¡Cola de caballo! Vaya bien ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hostia, cómo mola! ¡Qué pasada! Cuando hagamos cosas Que molen muchísimo Vamos a comprar también Fuegos artificiales Y los pondremos en el vídeo Así que Vamos a dejar por aquí el vídeo, chicos Es muy importante que sepáis una cosa, chicos Mi primo ha subido el segundo día El segundo capítulo Vamos a hacer la serie compartida, ¿vale? En cada canal Así que el día 2 Lo tenéis en su canal Si queréis ver el segundo capítulo Lo tenéis justamente abajo en la descripción No te lo pierdas Porque vamos a hacer un montonazo de locuras Y vamos a seguir construyendo Pues vamos a comprar gallinas Vamos a comprar más cosas Y bueno A ver si mi primo Deja de hacer el subnormal Dentro del gallinero Así que, chicos Lo dicho Lo tenéis abajo en la descripción El capítulo 2 Me voy a comprar la gallina ¡Adiós! Pero espérame ¡Espérame! No, yo no espero Me voy ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!